Lo prometido es deuda. Vení, di algo. Vení, grabando. Bienvenidos un día más a Caóticos. Oh, yeah. Aquí estamos, Lenny y yo. A veces es muy cariñosa, es muy buena. No la puedo traer siempre porque es que la sacas y va a ser un pato, está todo el rato... Me cago, me cago, me cago. Así que hoy voy a reaccionar a Peter... Peter Capituso? A ver, a ver, a ver. Peter Capusotto. No sabía que iba a meter la pata. Voy a reaccionar a Peter Capusotto. Sé que es un humorista, un actor, productor y muchas otras cosas, pero no he querido saber nada. Solamente he visto una imagen del Cija, que ya me hacía gracia. Pero no sé si voy a entender el humor porque estoy muy acostumbrado a ir siempre con un poquito de distancia. Porque si tiene como mucho toque en el idioma argento o hay cosas que no puedo entender, acaba de cagar. Ras que te vas. Por eso es muy difícil traerlo todas las reacciones, pero bueno, algunas más las lo traeré. Mira, Lenny, así, que se te vea. Vamos. Ser diferente. Suscríbete al canal de Aleclic, a la campanita de las notificaciones, porque si no Lenny va a ir a picarte. Like, comenta, comparte, lo que a ti te apetezca hacer. Bueno, pues tienes esas opciones y a nosotros nos viene siempre muy bien y sabemos que estás ahí a otro lado interactuando, que no pasas así de oculto. No sé si habrá cortes o no, trataré de ajustar lo máximo de lo posible durante la reacción, pero yo creo que no, no estoy seguro. Vamos a disfrutar del humor argento. Botón unirme, pegar un vistacito, que también tenéis opciones para ayudarnos. Y nada más, que voy directo porque es que me tiene nervioso. ¡A play! Bueno, por supuesto que Dios hizo a todos los hombres parecidos, ¿no? Iguales. Dios los hizo iguales. Bueno, claro, parecidos. No, iguales. Bueno, iguales. Si vas a comprar algo a la salada, una ropa que dice que es de marca, no es igual, es parecida. A ver, Dios hizo al hombre y así como hizo a las plantas y a los animales para que se alimente, los hizo a ellos para que les limpie la pileta, ¿no? Es decir, Dios en su inmenso amor nos dio alimento y personal de servicio. Además, si te fijás bien, en la Biblia hay un favoretismo claro por los pobres, ¿no? O sea, todo el tiempo dice que los pobres van a ir al cielo, así que no se quejen por los que le tocan la tierra, ¿no? O sea, Dios los va a llevar al cielo. Seguro que los mete en un micro y los lleva al cielo por un choripán y una coca, ¿no? ¡Tiene sentido! Bueno, por supuesto, sigo haciendo proyectos para la comunidad. Bueno, vos sabés que yo soy arquitecto y, bueno, paso horas haciendo cosas para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y bueno, y si me sobra tiempo, la de los pobres también. ¡Me encanta su cara! Y esto que parece un country arriesgo, ¿qué es esto? Es un proyecto para terminar con los encierros y las murallas de los countries, ¿no? Yo creo que está mal que la gente viva encerrada. Pero pará, hay gente encerrada, ¿son los pobres que están encerrados con una barrera que quieres controlar que entren y salgan? ¿Cómo es el tema? A ver, a ver, a ver, a ver. Es un tema de prevención. Sí. ¿Por qué la gente tiene que vivir encerrada como si hubiera hecho un delito? Si lo más probable es que los delitos los hagan ellos. Es una cuestión de lógica, ¿no? ¿Me podés poner la banda, por favor? Y acá, esto es feo, esto que estabas por grabar acá en este ensayo. Perdón, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tendrá ese mestizo que vive sin un empleo? No alimentan ni lo visten, yo trabajo, no le veo. ¿Qué tendrá ese mestizo? No hace nada, está tirado. Para mí, ¿qué hace mestizo? Lo subsidia el Estado. Espérame un poquito, espérame un poquito. Ahí viene el estribillo, que es ahí. Ahí es donde se me va la rima. A ver. Es que es muy gracioso. El mestizo que le dan planes sociales, que dan planes trabajar y así mantienen vagos con los impuestos, que toman cerveza en la esquina y nosotros pagamos todos con los... ¡Ay, vos, pues no me sale! ¡No me sale! ¡No me puedo calmar y se me va la rima! ¡Andale! ¡Andate, déjame solo! ¡Andate vos, fuera, corista! ¡Corista, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Vení de nuevo acá. Así te puedo gritar y me desahogo. ¡Inútil! ¡Ser humano a medio hacer! ¡Fuera, inútil, tonto! ¡Fuera, fuera, fuera! Campañar para fomentar la buena presencia. ¿Te gusta? Estamos viendo que hay por la calle gente que son adeptos tuyos. No entiendo qué es lo que hacen con esas cajas. Te explico. Es una campaña que se llama No me molestes con tu presencia. No se trata de darle a muchos seres con los que hay que compartir la ciudad un aspecto de paso en esa caja. Bueno, no pueden moverse, están como inmovilizados. Bueno, entonces no tienen recursos para atacar esas cosas y despertar la violencia. No creo que está muy bien, me parece a mí. No sé. No, no, soy un hijo de puta. Hay subidos a internet un montón de videos que te muestran con tus amigos en actitudes que pueden ser filonazos. Yo no tengo nada que ocultar, no me importa. Bueno, fíjate qué es esto que están haciendo con el brazo derecho. Esto es simbología claramente obligada al nazismo. Perdón, ¿qué tiene de malo? Es un arte marcial alemán que se llama Heilhi y bueno, se basa en movimientos del brazo derecho, ¿no? Y con eso alcanza, ¿no? Pero... Mirá, ahí estoy haciendo una demostración. Ahí va el chipa. Muy bien, muy bien. Ahora va Tetrabrick. Muy bien. Y ahora va Disco de Cumbia. Muy bien, Miki. Pero siempre es el saludo nazi. Es solo para defensa personal. Entendelo. Estamos en un choque de culturas y ellos no andan con seguro contra terceros. Nada más que son. A ver este otro video, entonces. ¿Qué están jugando ahí? Estamos jugando al Ludo nazi. ¿Qué tiene de malo? Te lo pregunto de nuevo porque pareciera que todo lo ves oscuro. Es un juego. Pero tiene una esvástica, tenía. Voy a probar con la izquierda. ¿Cómo sale? ¿Y acá qué es esto? El blanco, hay una fotito ahí atrás. Tirando dardos. ¿Qué tiene de malo? ¿Tiramos al blanco? Bueno, al blanco. Es una manera de decir, ¿no? Pero ese Evo Morales es ese. Esto es una falta de respeto. Bueno, veo que ahí... ¿Qué es lo que están cantando ahí con este grupo que tenés? Bueno, eso es que estoy indagando en lo folclórico. Digamos que la idea es, bueno, revisar y revalorizar las tradiciones de nuestra tierra, ¿no? No, es el cuarteto que, bueno, que en castellano significa el cuarteto Medina. No es una broma, ¿no? Pero hay nombres de nazis y hay terminología nazi todo el tiempo. No, no. Son onomatopeyas, ¿no? Como Bum, Pum, Bap, Pum, Goebbels, Heil, Hitler, Gestapo. Bueno, yo no escucho ningún nombre. Y esto es un baile folclórico. Están bailando algo parecido al gato. Creo que se llama el ario. Es que lindo baile. Realmente es algo... Epa, ¿y eso qué es? Pero eso es una gástica. ¡Qué cabrón! Es un baile folclórico que termina con la esvástica como formación. ¿La qué? La esvástica. Sí, la esvástica. La esvástica, no. Que tiene todo el aspecto, ¿eh? No sé de qué me hablas. Me haces acordar algo de Balá, algo así, ¿no? La esvástica es fabulósica, ¿no? Qué paranoico, ¿no? No, no, no. Es como que te hiciste una nebulización de INADI, ¿no? Me parece, no sé. Bueno, realmente es intolerable lo que haces. Siempre la discriminación, siempre el desprecio por la gente. Bueno, basta, basta. Estoy cansado de tu presión. Estoy cansado, no, realmente te digo. Yo entiendo todo esto que está pasando. Si cada uno estuviera en el país que le corresponde, todo sería más tranquilo. Porque somos de dos países distintos, claramente. Y el problema es que uno está arriba del otro. Y bueno, se van mezclando, pero ya va a llegar el día en que todo se aclare y solo queden los necesarios para hacer mantenimiento y limpieza, ¿ok? Valoren, valoren que yo haga y diga lo que me dicta el corazón. Y el corazón todo el tiempo me dice que hay que matarlos a todos. Me brotó la sinceridad, discúlpenme. Necesito un vaso de agua, por favor. Alcanzame un, por favor, un vaso de agua. Y un latinoamericano para despreciar. Con eso se me pasó. Qué cabrón, por favor. Necesito agotar. Ya está. A ver. Mira, yo soy de las personas que se ríen de todo, especialmente cuando dentro del humor hay una crítica. porque no todo lo que representa el humor significa que se haga para reírse de lo que se está riendo. Es que es justo la inversa. Es que son críticas sociales, críticas al nazismo y críticas a muchas situaciones que han pasado muchas personas en muchos países y que sigue pasando y yo creo que está representando humor negro contra el nazismo, el racismo, la discriminación y muchas otras cosas. Me fascina la expresividad que tiene en la cara. La imagen al principio ya más sonaba como un poco un poco hitleriana con el bigotito. Es así. Una meza tres hitler y este que hacía ¿cómo era? Este que hacía así con el que era cine mudo. ¡Charlotte! No sé, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Yo creo que es un humor como que hay que entender más o si no es un humor tan, 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 tan sencillo y que llega de una forma tan fuerte, tan directa. Yo creo que si veo esto otra vez voy a entender todavía más cosas que algunas se me hayan escapado. Me ha gustado mucho su faceta interpretativa. Los gestos, las caras, los ojos, la voz como la ponía, como decía que se enfadaba. No sé, me ha gustado muchísimo así que tendré que seguir viendo a Peter Capusotto y espero... ¿Aleña a ti te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿O no? Hoy no dice nada, algún día se soltará. Pero, bueno, pues eso, que nos vemos en próximos vídeos. Voy a esperar a leer todo lo que me pongáis en comentarios para saber un poquito más de su humor, de si estoy en lo cierto o no porque a lo mejor me equivoco porque es la primera vez que lo veo, pero me ha parecido, me ha parecido muy bueno, la verdad. Yo soy de los que ven series que se ríen de cosas que yo defendería siempre, que si fuera un personaje real por supuesto habría que denunciar todo eso, pero es que a la vez está haciendo humor denunciando eso. A mí el humor negro, humor punzante, sarcástico, a mí eso me gusta. Siempre que es eso, el sentido del humor. Hay que tener humor, hay que saber reírse de todo, de uno, de situaciones que no... que al final son reivindicaciones. Es como una buena canción. Pues exactamente para mí es lo mismo. Y de hecho creo que hay series que aquí en España, supongo en otros lados, hay series como Aida o La Casa Vecina donde personajes que son muy racistas, machistas y muchas cosas terminadas en Insta son muy queridos por el público pero justamente porque representan una denuncia. No te enteras de nada. Ese personaje está representando una denuncia de ese tipo de gente. Y al final te ríes y son cosas que hacen... que son divertidas porque sabes el mensaje que hay detrás es justo el contrario al que al principio parece que te están dando. Así que... Que sepas que me caías bien. Antes molabas. Nada, nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima. Chao. Chao, Moleni. Ven, ven. Sube, sube. Adiós. Adiós. Aquí no hagas caca, ¿eh? Chao. 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 Chao.